Bueno, primeramente buenas noches a todos los de la prensa presentes, hoy ha sido una noche mágica, me siento muy contento, me siento agradecido con Dios, con mi equipo de trabajo, con todas las personas que de alguna u otra manera han sido partícipes de todo esto, con mi empresa promotora de Costa Rica que por más pequeña que es, por más pequeña que ha sido Fight Club, me ha dado la oportunidad de estar en el final de ese escenario, luego también agradecido con Ferco por la oportunidad de prepararme en la Teca Nevada, de hacer un campamento al más alto nivel y también agradecido con Golden Boy Promotions por darme la oportunidad de demostrarme al mundo del boxeo en dos carteleras que he estado ya del más alto nivel y para mí es un honor y un orgullo, vengo de una provincia de Cartago donde las oportunidades son nulas por no decir que hay, y aquí estoy, tanto lo todo, a puro corazón y mucha entrega en Cuadrilátero. I just want to say thank you everyone for being here, I want to thank my promoter, which is up there.